¡Aquí dice Elía, nos están llamando, Juancho! ¡Está activo el tosto! ¡Ah, sí, esto está bonito! La llamada del pueblo y la llamada de la vecina y de los vecinos. Así es. Voces solidarias del pueblo de Venezuela y voces de los vecinos de Venezuela. 0-4-12-377-3910. ¡A lo pueblo! Tiene que ponerle un poquito de volumen. Lo que está sucediendo en el edificio de nosotros. Lo sube el presente con el... Ahí viene. Hola Elía, buenas noches. A mí me testé, voy a dar una nota de voz para gastar la información con respecto a lo que está sucediendo en el edificio de nosotros. Lo sube el presente con el... El edificio, y estamos presentando una irregularidad. Hola Elía, buenas noches. Amigos, te estoy mandando esta nota de voz para darte la información con respecto a lo que está sucediendo en el edificio de nosotros. Yo soy el presidente de condominio aquí en el edificio y estamos presentando una irregularidad. La oficina de administración, la que me lleva a la administración de nosotros, está cerrada desde el mes de marzo por el tema del COVID. Entonces, a partir del mes de marzo, por supuesto, yo he estado consiguiendo algunas irregularidades en los residuos de condominios que nos están afectando a nosotros. Entonces, les mandándole correos a él porque no hay teléfono. Al no estar cerrada la oficina, no hay teléfono, no hay nadie en la oficina. Total es que no hay forma de comunicarse con ellos, sino por correos nada más. Ellos me respondieron uno o dos correos a principios de todo esto que fue en el mes de marzo, pero hasta ahí. De resto, lo que hacen es que me mandan mis residuos de condominio y, por supuesto, todos los meses estaba consiguiendo irregularidades. Y el último fue que en el mes de mayo consigo una irregularidad de 9.600.000 bolívares de más que nos están cobrando, cuando en realidad eran 300.000 bolívares. Y cuando le hago el reclamo, bueno, yo recibo un correo diciendo que ya no nos van a trabajar más. Pues eso fue el 2 del mes de junio. Sí, de junio. Y hasta la fecha yo no tengo respuesta sobre el estatus de pagos del edificio, si hay alguien que tenga deuda. No sé cuál es el... no me han mandado balance, ni finiquito. Entonces, ¿cómo consigo yo una administradora si yo no tengo esa documentación? No sé si se debe lujo, no se debe. Entonces, cuando yo les mando el correo ahora, pidiéndoles esa información, no me responde nada. Entonces, por eso te estoy mandando esta nota de voz para ver si, por favor, tú me podrías orientar a cuál es el ente, porque yo creo que se están aprovechando de que ahorita no hay garantías de nada. Pues no hay un ente donde uno pueda acudir con el tema del COVID, me refiero. Entonces, por favor, espero a ver si me puedes ayudar con esto. Y, bueno, nada, estaremos en contacto, pues. Muchas gracias. Juan Eleazar, este es un caso que recibimos desde el portal www.micondominio.com. Nos comunicamos vía telefónica con él. Le recomendamos que no mencionara el nombre comercial, el nombre de la empresa administradora. Tampoco es necesario que se identifique él personalmente, porque tenemos sus datos. Por eso nosotros nos hacemos responsables de haber emitido, de haber transmitido este audio de un caso de una empresa administradora que cuando le detectan una irregularidad y se lo hace saber el presidente del condominio, suas, se desaparece. Y vamos a escuchar el siguiente caso y luego vamos a leer cuatro casos que nos llegaron y vamos con las soluciones y el mecanismo para atenderlo. Escuchemos el siguiente audio. Buen día, solidario. La primera facturación coloca como domicilio fiscal nuestro conjunto residencial. Allí rechazamos ese hecho. Ingresan en el chat de copropietarios y nos hacen reclamaciones inapropiadas. Amenazan con tribunales, órganos policiales, contratan servicios por su cuenta, traducen el recibo de condominio en dólares, sin descontar los servicios básicos que son en bolívares. Indexan diariamente y no reflejan en el recibo a dónde va a parar el diferencial cambiario. Nos exigen hacer el pago en su cuenta comercial. Es al que puede someter a una comunidad, a una empresa administradora. Se hacen designar en una reunión que no tiene carácter legal. Luego se instalan en el ámbito que es la conserjería e instalan las oficinas de la administradora para atender a todos sus clientes en la planta baja de ese edificio, en la conserjería. No reportan a dónde va el dinero, no reportan económicamente y se está depositando el aporte de los vecinos en la cuenta a nombre de la empresa, siendo que el condominio tiene una cuenta propia. Estos dos casos los vamos a combinar con lo siguiente, con tu permiso Juan Ilazar. ¿Cómo no, Eli? Aurora Barreto, desde Cabudares, esa bellísima ciudad barquisimena, dice, solicitamos a la empresa el monto del fondo de reserva para cancelar la reparación del portón. Es un conjunto residencial de casa, vale destacar. Nos dijeron que los 12 millones de bolívares del fondo de reserva que tenían ellos acumulados se usaron cubriendo a los morosos y que se reflejan en el reporte mensual numéricamente, pero que no queda nada del dinero. Ellos utilizaron esos fondos sin la consulta a la comunidad. ¿Cómo se crea un fondo de reserva? Según la ley de propiedad horizontal, se crea con la anuencia, con la aprobación de todos los vecinos, vía carta consulta, vía asamblea. ¿Verdad? Artículo 23, artículo 24. ¿Y cómo se gasta eso? De acuerdo a la voluntad de los vecinos. Si nosotros somos los que decidimos la creación del fondo y aportamos todos los meses, cuando se va a gastar, nosotros somos los que decidimos la empresa administradora. No se puede tomar esa libertad. Independientemente de que lo hayan hecho a lo mejor con muy buenas intenciones, esto no es correcto, Aurora. Ya vamos a hacer una solución global. Roberto, desde Puerto la Cruz, nos vamos al otro lado de Venezuela, al oriente, y dice, no estamos conformes con la persona encargada de la jardinería y las reparaciones menores que fue contratada por el administrador. No lo podemos remover y buscar otro. La Junta está de acuerdo, pero el administrador nos dice que no. Señores, el administrador, la empresa administradora o el administrador, si es una persona natural o jurídica, unipersonal, es un empleado del condominio, de la comunidad de propietarios que está representada por la Junta. Ellos tienen que cumplir simplemente las decisiones, la voluntad de la mayoría de la comunidad. Si él lo seleccionó a dedo, no es lo correcto, no es lo apropiado. Esto es un asunto que tiene que estar al menos supervisado por la propia Junta de Condominio. Cuando usted tiene un problema de esta naturaleza, ya le vamos a decir a dónde ir. Tercer caso. John Jairo, desde Caracas, estamos a disgusto con la administradora, pero nos dicen que firmamos un contrato por cinco años. Es cierto que si los despedimos tenemos que pagar una compensación, pero le tengo que adelantar, John Jairo, con disgusto que no, que esto es una mentira. Esto lo usan algunas empresas, ya les digo que actúan fuera del parámetro ético. Quiero insistir, como en todos los gremios, siempre hay una mayoría que tiene un comportamiento apropiado. En el gremio de los administradores de inmuebles en Venezuela, de los administradores de condominio, hay muchísima gente decente que hace las cosas muy bien. Aquí estamos señalando los lunares, los casos negativos, para que se sepa cómo una comunidad puede defenderse, cómo puede actuar. Es cierto que si los despedimos tenemos que pagar una compensación. Repito, no. Usted puede prescindir de los servicios de cualquier empleado del condominio, en este caso de la empresa administradora, en el momento en que la comunidad de propietarios, vía carta de consulta o vía asamblea de propietarios, lo decida. En ese momento, y así usted haya firmado algo, que si usted firmó algo que va en contra del ordenamiento jurídico, no está, por supuesto, como si yo dijera, Juancho, yo renuncio a mis prestaciones para ser tu chofer. No, yo no puedo renunciar a ese que es un derecho, en este caso, hasta de carácter constitucional. La señora Gilda, finalmente, de Los Palos Grandes, nos dice a varios vecinos, les relacionan gasto de cobranza con apenas 10 o 20 días. Esta fue una llamada telefónica, la conozco particularmente a esta pareja que nos hace este señalamiento, con apenas 10 o 20 días de retraso en el pago. Pero esos vecinos no recibieron nada, ni un mensaje de texto, ni una llamada, y les están cobrando, les están facturando unos gastos de cobranza, que además no fueron autorizados por la Junta del Condominio. Este es un método espurio, es un método para captar unos fondos no previstos en el contrato. No es legal que ellos actúen de esta manera, usted no está obligado a pagar esto. Y como ella pregunta, ¿debemos pagarlo? Pues no. ¿A dónde ir cuando uno tiene un caso de esta naturaleza? Bueno, lo primero es cómo ir. ¿A dónde ir? Bueno, usted va a ir a la superintendencia, a la SUNDE, ¿no? Pero eso está, la SUNDE está presente en todo el territorio nacional. O sea, la SUNDE es un aliado fundamental del... Repito, si uno se encuentra con una Corpoele, con una Cante B, o una empresa privada como Inter, que a nosotros los vecinos en el Marqués nos tiene sin servicio desde hace un mes y nos cobra. Si usted se encuentra con una empresa de esa naturaleza, pues usted la señala, usted señala lo negativo. Pero encontramos un organismo que en este momento, al igual que lo hizo la Superintendencia de Protección al Consumidor, que le hizo el INDEPAVE y lo hizo el INDECO, ahora lo hace la SUNDE, tenemos a dónde ir, tenemos a dónde acudir en un momento determinado. Este es un telepronter hecho aquí, hecho en Venezuela, hecho casero. Bien, entonces, ¿a dónde vamos a la SUNDE? ¿Qué tenemos que llevar? Una carta. No es una oralidad, no es que nosotros vamos a ir a echar los cuentos allí. Nosotros hacemos una carta bien fundamentada y vamos citando los anexos que vamos a llevar. Si usted se va a referir al contrato, usted lleva una copia del contrato. Si usted se va a referir a que le canibalizaron una pieza de uno de los ascensores y tiene la evidencia, pues lleve esa fotografía. Si usted se va a referir a una asamblea que tomó una decisión, usted lleva copia del acta. Se anexan, está la carta y todos los anexos que ellos van a necesitar para tomar una decisión. Y hay que mencionar a la expresa, sea de ascensores, sea de reparaciones diversas, proveedor de productos o una empresa administradora. Hay que decir el nombre, su ubicación física, quién es la persona responsable, de ser posible el teléfono, la dirección y la manera para comunicarse con ellos. Y si lo tiene en el registro de información fiscal. ¿Qué tiene la SUNDE? ¿Cómo nos podemos comunicar con ellos? Ah, bueno, tiene que tener usted, muy importante, una evidencia de entrega, es decir, el acuse de recibo para que la ley orgánica de procedimiento administrativo entre en marcha y se abra un proceso para que lo puedan atender formalmente. Entonces, esto es para crear un momento así como de tensión y decir que vendrá en la siguiente lámina. Quitar el velo. Sí, señor, quitar el velo. Bueno, está la SUNDE. Ellos tienen este teléfono. Ayer nos lo ratificaron, agradecidos, nos atendieron muy bien. Fuimos como a micondominio.com a indagar porque no sé qué ha pasado, Juan El Azar, en estos tiempos de pandemia y cuarentena. Ha aumentado el número de casos de quejas que se refieren al comportamiento de las empresas administradoras. Entonces, primero lo recibe usted la dirección de servicios y van a buscar la conciliación. Fueron muy enfáticos los funcionarios en que el lineamiento de ellos es buscar la solución sin llegar al conflicto, buscar la conciliación entre las partes. Ellos escuchan al denunciante y citan a la empresa que usted ha señalado. Si no hay un acuerdo, si no hay una solución de ese diferendo, van a la dirección de derechos socioeconómicos. Y allí hay una indagación, se escuchan las partes y ellos toman una decisión que puede conllevar una sanción, una amonestación y la sanción o la multa que es pecuniaria. O sea, la multa es en unidades tributarias y entonces allí pues entran por el aro y empiezan a comportarse bien. Si es una comunidad que hizo una denuncia mal fundamentada o sin razón, ellos lo amonestan, la amonestan a la comunidad. Si fueron muy enfáticos en decirnos eso. Hay que ser muy serios, muy responsables. La verdad es que estábamos frente a unos funcionarios de carrera con mucha experiencia y con mucha seriedad. Entonces nos complace mucho haber hecho esta gestión como micondominio.com. Sabemos que hay gobiernos municipales y que hay entidades que van a convocar a la gente porque estos problemas, esto no se puede dejar pasar. O en el azar. Y todos esos casos que leímos y los dos audios que escuchamos, pues tienen que tener una solución. Y hay a quien acudir en un momento como este. Negra, tenemos esta... En la próxima parte vamos a continuar con qué, mi querido Amado Elía. Yo le pediría al equipo de producción que no enfoquemos esto porque mencionan el nombre de la empresa administradora y deberíamos ser muy cuidadosos de no mencionar a nadie directamente aquí porque nosotros no somos una autoridad para decir y hacernos eco de una denuncia, pero sí reflejar el caso. Vamos a seguir hablando, vamos a cerrar de la conversación sobre las administradoras y vamos a hablar del encuentro nacional de juntas de condominio. Un encuentro nacional de juntas de condominio en el que tú vives en Maracaibo y uno tiene que venir a Caracas. Que tú lo puedes oír desde tu casa. ¿Cómo? Instalado. Instalado. Puedes interactuar vía un foro chat. Vas a recibir el material de apoyo, vas a recibir los videos, vas a tener respuesta. Y lo más importante, don Eliazar, te vas a contar cómo convertir tu edificio en verde, vivir mejor, conservar el ambiente y ahorrar dinero. Porque la clave de convertir un edificio en verde puede estar en ahorrar mucho dinero para nosotros los copropietarios. La ciudadanía verde. La ciudadanía verde. Sí, señor. Un nuevo paradigma y un nuevo modo de vivir. Y es planetario, don Eliazar. Y vamos a tener gente que nos va a contar lo que está pasando en el mundo en esa materia. La pausa. Vamos a ir a la pausa a las 9, 9 de la mañana, 54 minutos en Solidario Condominio. Ya regresamos hablando de Condominio Verde. ¡Gracias!